que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí hoy para hablaros hoy sobre predicciones primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo habías hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre os tengo con cariño y respeto hacia vosotros si además estáis atravesando un mal momento en vuestras vidas y no sabéis por qué tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 6 8 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciona como trabajo y cómo puedo ayudaros y si fue de interés este vídeo porque va a ser un vídeo no dudes de realmente un like y de compartirlo pues para que lleguen a muchísimos amigos y amiguitas de interés y así vámonos con esta predicción de hoy que vais hoy de qué se trata hacer de que se trata bueno ante todo estoy muy contento muy satisfecho de cómo ha sido este 2018 con todo el tema de las predicciones la verdad que ha sido un año intenso han pasado muchas circunstancias pero bueno gracias a dios aquí seguimos al pie del cañón ha sido un año para mí grande donde realmente he podido plasmar las huellas en méxico han sido nuevas predicciones que se han cumplido muchas que ahora vamos a hablar de ellas y también bueno pues muchas entrevistas en medios de televisión o medios de comunicación como también ha sido tele mundo la verdad que realmente estoy muy contento muy contento de que realmente bueno pues vuestro amigo fer siga caminando siga hacia adelante y que realmente bueno en este 2019 seguimos aquí con toda la actitud y con toda la buena vibra que yo quiero transmitir los absolutamente a todos daros las gracias a cada uno de vosotros de los que estéis aquí presentes de los que siempre comentáis que muchos sois de los que siempre estáis en todos los vídeos eso son o lo agradezco de corazón 100% y a los nuevos también bienvenidos al canal bueno hoy vamos a hablar un poquito del tema de las predicciones no o sea estoy muy contento y muy ilusionado voy a decir porque pero primero una de las preguntas que me habéis hecho en algún momento es no fair pero para ser un buen vidente un buen psíquico un buen clarividente un buen intuitivo un buen tarotista qué porcentaje realmente de aciertos debe de tener yo creo que en otra vez en otra ocasión lo dije pero lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir las veces que haga falta vale para que los nuevos también pues sepáis un poquito más de cómo debe trabajar un gran psíquico un buen vidente un buen coach llámalo como quieras vale un buen profesional dentro del esoterismo temas de la evidencia o que toque el tema de la evidencia y el trabajo necesita cumplir sus objetivos y mínimo tiene que llegar a un 70% en sus predicciones cumplidas quiere decir que de cada 10 predicciones 7 sean acertadas hoy doy las gracias a este 2018 y a todo el equipo de producción porque amigos me han pasado la estadística y han sido más de 100 predicciones y que os he lanzado durante este año y ha sido una maravilla porque pues estoy contento sí que estoy muy emocionado estadística el 95% de mis predicciones se han cumplido en este 2018 quiere decir un gran porcentaje que realmente bueno pues que puedo deciros un 95% un 5 hemos fallado alrededor de un 5 que no es pero al 5 no ha llegado ni a un 5 según la estadística pero dejémonos en un 5% que hemos fallado que tu amigo fer ha fallado pero un 95% que mis predicciones se han cumplido qué puedo decir con eso amigos estoy muy contento quería compartir este momentazo con vosotros porque realmente bueno pues creo que el porcentaje es muy alto más del que a lo mejor yo esperaba en este 2018 y la verdad muy contento de que las predicciones que voy sacando se van cumpliendo que realmente en algunas tenemos que fallar por supuesto y para mí realmente un 5% pues para mí no es nada sinceramente y como digo un por un buen profesional tiene que superar el 70% de las predicciones con lo cual el margen 70 al 95 es un 25% más de lo que realmente bueno pues esperaba en este 2018 ha sido así maravillosamente bien ahí lo tenéis todos los vídeos para que realmente lo puedes ver a más vídeos que tenemos de horóscopos anuales que acaban de salir de sakira de luis miguel de incluso también de un atentado también de unos políticos en el cual realmente ahí podéis verlo que yo es lo que veo pero os digo una cosa en esa predicción yo es lo que vi y si no te digo una cosa no van a aparecer con lo cual para mí es como si no estuvieran en absoluta me parece realmente mirar la predicción porque no tiene desperdicio es lo que veo es lo que dije y me mantengo y realmente también otra de las predicciones también realmente de las últimas que ya como ya hemos ya estamos grabando a día 2 de de lo que es enero 2019 que muchas felicidades feliz año a todos que no os he dicho nada que estoy muy contento que ya sabemos en otro año que feliz año a todos por dios mes si es que estoy muy emocionado estoy contento y quería compartir también mi felicidad con vosotros bueno pues otra de las predicciones también que me habéis preguntado de argentina que sin cristina kicher iba a acabar en la cárcel que yo dije que no y de hecho que tenía todas las papeletas para que fuera a la cárcel pues no ha pasado igual que el otro político también del partido popular en españa que yo dije que no acababa su carrera y que no iba a abandonar ahí sigue entre esas son muchas predicciones temblores volcanes huracanes o sea hemos hablado absolutamente de todo durante todo este año seguiremos hablando de cosas pero traeremos cosas nuevas al canal para que también estéis muy pendientes porque llegan las novedades vale así que poquito a poquito ahora si iremos lanzando para todos vosotros espero que también sean de vuestro interés y sobre todo también me gustaría un poco más conocerte ponen comentarios qué es lo que te gusta que te gustaría que trajera el canal porque poquito a poquito si os dais cuenta ha sido haciendo casos de las predicciones que realmente y los comentarios que ponéis yo leo todos los comentarios todos no me da tiempo a contestar los por eso realmente lo que hemos estado haciendo durante este 2018 es que las predicciones tres de vosotros por compartir os daba lo que es un mensajito bueno haremos cosas nuevas así que lo importante es que compartáis que os veamos que tengáis actividad y pues yo quiero regalaros siempre todo lo mejor y daros todo lo mejor porque vuestro cariño hacia mí ha sido muy grande en este 2018 y quiero compensar o siempre de alguna manera con lo cual vendrán cosas nuevas y gracias a esas cosas nuevas que vendrán podremos daros todavía muchísimo más y amigos tenéis que entrar en los vídeos aquí voy a poner para que veáis realmente el tema de los vídeos y que podáis ver también un poquito qué predicciones que pueden ser de vuestro interés porque a veces me preguntáis fer que quiero saber qué ha pasado la falla de san andrés que la caravana de los de los migrantes en méxico que de luis miguelos a me estoy preguntando cositas que ya las he lanzado con lo cual es importante que revises en los vídeos que te metas dentro del canal de fernando javier cosa espiritual y veas todas las novedades y algunos vídeos que seguramente no hayas visto para que realmente bueno pues siempre estemos tú y yo al mismo nivel y que ya sepáis que de alguna manera no te pierdas nada del contenido porque siempre lo traigo con amor con cariño con respeto porque tú te lo mereces por supuesto que sí y también comentaros que algunos momentos con otros profesionales los cuales son amigos míos amigos de verdad pues no vamos a coincidir está claro a lo mejor hay cosas que ve estas personas hay cosas en las que yo no veo o viceversa cosas que ellos no ven y cosas que yo veo vale ya el tiempo luego veremos quién es la que acierta o quién no acertó pero es lo de menos lo importante es hacer una comunidad amena vale y que realmente no es traer mala vibra es traer equipo y aquí 2019 2020 y 2021 tres años que viene algo grandísimo con la luz serán tres años donde los ángeles los arcángeles y dios estará presente con lo cual vais a ver cosas misteriosas va a haber mucha luz en el cielo con lo cual estaros muy pendientes porque la luz vuelve otra vez que últimamente llevamos a ir una racha y de negatividad bueno os vais a dar cuenta de que vuestra actitud va a cambiar que vais a sentir más positivos más tranquilos y más felices con lo cual es muy importante que recuerdes que son tres años de luz vamos a sembrar mucha luz estos tres años para que luego también los nuevos que vengan por detrás de nosotros también tengan mucha luz que dar hacia los demás yo como os digo estoy súper contento súper ilusionado y que realmente os lo debo a vosotros de ver corazón a corazón gracias por acompañarme este 2018 y espero que me acompañe 2019 2020 2030 porque aquí queda fer para mucho rato y además tengo una primicia cuando lleguemos a los 100.000 que llegaremos porque nosotros llegamos poquito a poquito yo siempre digo que a mí me gusta hacer las cosas bien poco a poco porque cuando se asientan bien las cosas no se caen vale entonces cuando lleguemos a 100.000 os voy a ayudar de una manera muchísimos que os han pasado desgracias y que sobre todo se han echado hay mucha porquería y haremos algo maravilloso así que amigos tenemos que apoyar el canal tenemos que apoyar en la luz la luz tiene que ser apoyada por gente como tú gente de luz gente de buena vibra que lo que quiere realmente es que conectemos siempre con el corazón y con la humanidad que os quiero muchísimo que os deseo un 2019 maravilloso y os amo y que os deseo lo mejor de lo mejor ya sabéis que que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz inunde tu corazón os mando muchos abrazos de luz y os espero por supuesto en el siguiente programa aquí ya con vuestro amigo fernando javier cous espiritual